Maritza, Yesenia, Virgen, Carrera. Soy la nueva señorita frontera o modelo frontera. Gracias a todas las votaciones de mis amigos, de mi familia. Sentí mucha emoción y me alegré mucho porque jamás había ganado nada. Soy muy salada, entonces, no sé, en cualquier rifa que me meta nunca gano nada. Entonces, sí me quedé así como que, wow, gané. Me gusta mucho ir a bailar, me gusta cantar, me gusta ir al cine, dibujar, escuchar música, estar todo el día en Facebook y a trabajar. Mi sueño, me gustaría escribir una novela. Es una novela y, bueno, una meta que yo creo que todo el mundo quiere. Me gustaría tener una casa propia. Es conmigo nada más, con mis papás. Y vivir sola, viajar, conocer gente, aprender a aprender. Lea frontera. Si no lo leen, no es bueno poder encontrar anuncios como yo. Si no hubiera visto el anuncio para la modelo frontera. Y, bueno, para que estén actualizados, para que les cuente todo lo que sucede en la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias.